Y yo seguí la tradición Él falleció y yo asumí el cargo Por eso me llamo el pequeño Jack Desde el camino por el llamo al corazón Jajajaja Bueno, vamos a hacer la prisa Esto está pasando en el guanquino Jajaja, ¿qué quiere decir? Y yo voy ocupar Tiene juguetes pintos, cosas pequeñas Pero está en el mismo ¿Y se está llamando? ¿Qué moderno es? ¡Wow! Ese trofeo es el... ¿Qué dice? Otorgado por mejor exhibición bajo TBW1912 Eso es grandioso Allí ganó esto asesina y se ha mantenido en buen estado Alguien pide este trofeo como belleza de decoración y quiere un poco de historia también ¿Cuánto pides por esto? Mucho ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿30 dólares? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? ¿Por qué dice Luffy? Tenemos una tienda en Ashby que está en nuestro pase trasero ¿Recuerdas ya? Cada tienda que vendrá que está un poco más de espacio ¿Está bien? 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 ¿Qué, viste? ¿Qué? ¿Qué, viste? ¿Qué, viste? ¿Qué, viste? ¿Qué, viste? ¿Qué, viste? ¡Ahora, viste! ¡Oh, my gosh! ¡Touchback! ¡Es so, so, so cool! No, 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 no. No, 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 no.